La verdad es que la sensación de remar en el agua, de hacer deporte en contacto con la naturaleza, te da una sensación de libertad y para mí esto es como una terapia, es como comer o dormir. 35 años. La constancia y el esfuerzo. Hay gente que no se cree que siga entrenando y que venga, me vaya a trabajar, me vaya a estudiar a la biblioteca, venga a las 9 de la noche a entrenar y no se lo creen, pero para mí es que no es una obligación, es una necesidad. Quedé campeona de España máster, 5000 metros, revalidé el título, el año pasado ya gané, siempre ha sido mi distancia. Ahora con la categoría máster pues digamos que parece que ha llegado el boom. De hecho el año pasado hice mi mejor tiempo, pues 24 minutos 10. Quedé entre las tres primeras de toda lo que es la salida absoluta y primera de mi categoría. El piagüismo es un deporte muy completo, aparte de lo que es la parte específica de remar, tenemos muchas horas de gimnasio, muchas horas de carrera, natación, ergómetro, máquinas especiales para cuando llueve poder seguir remando. Te la juegas, pues si es 200 metros, en 45 segundos. Y todo un año entrenando para que una mala palada te lleve a estar fuera, es complicado. Para mí remar es como parte de mi vida, es como comer, es como dormir. Aquí en Andalucía tenemos muchos ejemplos de gente con 60 años que sigue remando. Yo hasta que pueda y hasta que esto me siga aportando cosas positivas, seguiré remando evidentemente. La lámina de aquí es como si te lo comparo a una pista de atletismo acuática. Tú aquí puedes medir tiempo, medir distancias, el agua siempre está a plato, unas condiciones inigualables. Y yo que vengo de Huelva, vengo de una ría, para mí esto es el paraíso.